Y él trabajaba en Babaoyo, entonces dijo, tú mañana no te vas al programa y me encerró en Babaoyo. Y es verdad, me dicen que no te dejaron despedir. No, y no, literal lo único bueno que yo saqué de ahí es que yo solo entré para conocerlo, nos enamoramos y salí, o sea, es que literal fue eso lo que pasó. No le nació desde el comienzo, entonces ¿por qué la van a hacer ahora? Que mi hijo ya va a cumplir nueve meses. ¿Piensas que algún día volverán a ser amigos? Como te digo, o sea, si a mí me pones a decir, o sea, yo hubiera querido que sea el amor de mi vida. Claro, cuéntame qué pasó con las fotos. Porque muchos dicen que esas fotos te llevaron a la televisión. ¡Gracias!